¿Qué tal amigos televidentes de la radio de noticias Alba Visión? Continuamos con esta cobertura en Morales y Zaval sobre la evacuación de personas que están tratando de sacar las pertenencias de sus viviendas, esto a raíz del colapso de varios ríos que están saturados y han subido su caudal. Como usted puede observar, las personas quienes ellas están tratando de sacar sus pertenencias como usted lo va a observar en los departamentos de Izabal, así Chiquibula y Zacapa está la situación. Observe usted, viviendas que ya están subiendo a medio metro el caudal de agua. Vamos a tratar de conversar con autoridades para que nos puedan dar pormenores e información sobre la situación que se está viviendo. Caballero, coméntenos por favor la situación, ¿Cuáles son los lugares que están ustedes evacuando y temen ustedes que se pueda complicar la situación? Muy buenas noches, ahorita nos encontramos en el Michalito, acá es una área muy vulnerable a cualquier tormenta que se pueda llevar acá en nuestro municipio. Acá viven alrededor de unas 80 familias, 80 casas y tenemos soldos ya habilitados porque la gente siempre tiene el temor de que sus esposas se las puedan robar de sus viviendas ya que a veces las amarran con lazos y hay varios sabancos que hacen pero por eso se quedan cerca de acá de esta área. Por eso se habilitaron soldos de este lado y del otro lado para que la gente puedan resguardar sus cositas. Muchísimas gracias caballeros, son varias las viviendas que están inundadas. Vamos a llevarles a ustedes parte de esta información para que ustedes puedan observar. El caudal es muy alto, acá nos hemos tratado de ingresar con mi compañero Fernando Arevalo para que usted tenga el panorama. Acá en Guatemala está sucediendo esto. Y es que esto está ingresando a esta hora, está ingresando más la lluvia si esperan de acuerdo al ente rector de Michigume a mar infestado de que se esperan horas de la madrugada de este lunes y horas de la noche de este domingo pues que se complique. Ya se ven los estragos, ya hay tragedia en todo el territorio nacional pero principalmente en el departamento Tepetín así como en Alta Verapaz, Eizabal, Chiquimula y Zacapa. Es lo que puedo mencionarles, de momento la lluvia continúa desde Guatemala. Fernando Arevalo en cámara, yo soy Marvin García, el reportero de Pueblo desde la ciudad de Guatemala y hoy en el departamento de Eizabal.